La crisis fue tan grande que la verdad fue un efecto catástrofe, viste que las sociedades salen distintas cuando tienen un terremoto, cuando sufren una catástrofe y eso un poco pasó en la realidad argentina que el espectador argentino empezó a querer, bueno el espectador no el ciudadano, traducido en espectador, intentó querer entender que había pasado con ese mundo que de repente había desaparecido, porque eso sí era una crisis real y habíamos pasado del menemismo que había vendido una argentina del primer mundo a una argentina completamente empobrecida que se caía a pedazos con un corralito y con un producto bruto que no existía y que éramos menos que cuadros. Es al borde del estallido social, además los muertos y eso sí cambió la cabeza de los argentinos y creo que eso fue como una de nuestras mayores virtudes en ese momento porque no lo hicimos para mantener el rating, lo hicimos básicamente para devolverle a la gente una televisión desde otro lugar, eso sí nos preocupa, una pantalla que realmente los representará. Gracias. Gracias.